Saludos Amigos de Jairo Comenta En los Deportes Señores muchas cosas A nivel deportivo Suscríbase Active la campana de notificaciones Comente Dele like a todos nuestros videos Pero sobre todo Recuerda compartir para que todos puedan Disfrutar de la verdadera y única Huasacaqueo deportivo Señores Con Jairo Aes Así que ya usted sabe Dele ahí señores Que hay muchas cosas Pasando En todo esto Iniciar señores de una vez Con Tony La Russa Cual será una información que lamentablemente No sale Por problemas de salud Tony La Russa Fuera de los Medias Blancas Por tiempo indefinido Dice Air Manager de los Medias Blancas De Chicago Tony La Russa Estará fuera de manera Indefinida Por problemas de salud No especificado La Russa De 77 años Se perdió Se perdió la derrota De este martes 9-7 Ante Kansas City Por recomendación médica El equipo indicó Que se someterá a más pruebas médicas En Arizona Con un médico personal En los próximos días El entrenador de banca El venezolano Miguel Cairo Seguirá Fungiendo Como Manager Interino Mientras La Russa Está afuera Es increíblemente difícil Dijo el jardinero Andrew Burrell Realmente No tenemos mucha Información De lo que está ocurriendo Poco antes Del primer lanzamiento El martes Se dio a conocer La ausencia De la rusa El integrante Del salón De la fama No había tenido señales De problemas De salud Durante la sesión Con los reportes Antes del juego Y mientras Hablaba con el gerente General Rick Hahn Y el ex lanzador De los atlánticos De Oakland David Stewart Antes del juego La rusa Está en su segunda temporada En su segunda temporada En su segunda etapa Al frente de Chicago En el club Inició el año En aspiraciones En el campeonato Pero Ha sido una de las Grandes Recepciones De béisbol Antes del segundo Encuentro De la serie Con los reales Los medias blancas Suman cinco derrotas Y seguirán Tienen la floja Están feos Señores 6366 En el Wurterweight Right field Se escuchan Gritos De Despidan a Tony Señor La rusa Quien es el cano El director ejecutivo De medias blancas Jerry Reyson Refutó una sorpresiva Contracación En el 2020 El año pasado Llegó al equipo Al título De la visión central De la liga americana Comenzó su carrera Bla 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 Pero señores Eh Lamentable esto Por la rusa Esperemos que se pueda Recuperar Bueno Y están pidiendo La cabeza De la rusa Señores Serena Williams Vence La número dos Y sigue En pie En el Use Open Dice Serena Williams Quizás Quiera hablar De evolución O Que esté en proceso De retiro O lo que Prefiera Antojarse Y podrá ser Ambigua Sobre si Este abierto De De Si esté Abierto De Estados Unidos Acabará Marcando el final De su carrera En el tenis Esos 23 títulos De Grand Sarlane Le han dado Esa facultad Si puede Mantener En el juego Quien sabe Cuanto tiempo Durará Esta despedida Miren eso No quieren Que se despida Dice No importa Lo que pase Una vez Esta participación En el Flowshing Middle Acabe Esto Dos importantes Que se debe Tomar en cuenta Tras la noche Del miércoles La estadounidense De 40 años Sigue de pie Sigue siendo De capaz Brindar Un ten El celso Sigue ganando Y como los Espectadores Que la adoran Calmaron Otra vez En el estadio Arjun Arjun Estadio Tiene toda la Disposición Por ir por más William eliminó 7-6 Eh Dos A Annick Cobain La número Dos Del mundo En la Segunda Ronda Con la Que garantizó Que disputa Un partido Más De más Sencillo En el Instinto Será El último Torneo De su Ilustre Carrera Aunque me Queda poquito Dijo 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 Soriente Williams En la Entrevista A pie De cancha Esto es Lo que va a Hacer Añadió Me encantan Me encantan Los desafíos Y me Crezco Ante Los desafíos Vaya Que lo es Después de Vencer A Danka Kovinich La Número 80 Del mundo La Noche Del Lunes Para Sumar Su Veintitrés Victorias En los Últimos Veinticinco Partidos Contra Alguien Que se Encuentra Por primera Vez O Segunda En el Ranking En Ante Cotapey El Miércoles Las Seis Veces Campeona Del Middle Jugará El Viernes Por una Plaza En el Cuarto De Final Su Rival Será Aijan Tom Habani Una Australena De 46 De Ranking Nunca Se Ha Medido Tom Jonovic Quien Se Describió Como Una Fan De Williams Tiene Una Buena Idea De Lo Que Le Espera Frente A Estadounidense Y Del Público Que Estará En El Estadio Me Tocó Jugar En La Cancha 7 En Mis Primeros Dos Partidos El Mismo Tiempo Que Ella Y Podía Escuchar A La Gente Me Ponía Decirme Pero Si La Número 7 No Está Tan Cerca Dios Mío Ese Ruido Molesta Y Ni Siquiera Estoy Jugando Contra Ella No Sé Cómo Voy A Hacerlo Tan Chono Me 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 Concentré En Tratar De Mantener El Marcador Reñido Porque Ella Es Más Peligrosa Cuando Se Adelante Es La Mejor Cuando Está En Ventaja Cuando Le Preguntaron Cómo Volarán A Nivel Hasta Ahora Williams Respondió Con Una Carajada Soy Muy Buena Jugadora Disparó Saques Que Alcanza Los 119 Millas Por Hora Mantuvo Un Pulso En El Cotto Durante Largos Peloteros Desde El Fondo E Hizo Relucir Su Clase Habituar En Momentos Claves Señores Soy Competitiva No Tengo Nada Que Perder No Tengo Nada Que Comprobar Después De Llevarse Un Reñido Primer Sec Y Flaquear En El Segundo Williams Se Dirigió Al Vestuario Para Una Breve Pausa Previo El Tercero Una Tenía Que Ceder Una Tenía Que Cuando Redujeron El Duelo Williams Se Fue Quien Se Levantó A Su Nivel Y Fue Superior Como Lo Ha Hecho Tantas Peces En El Escenario Con Tantos Juegos Soy Serena Nada Más Después De Perder El Segundo Sen Me Hecho In Verdad Dijo Literalmente Se Ha Llevado Una X En Mi Espalda Desde 1999 El Año Obtuvo Su Primer Título De Grand Slam En El US Open A Los 17 Años De Edad William Parece Haberse Sacudido La Falta De Ritmo Tras Reaparecer En La Gira A Fin Este Junio Tenía Marca De 1 3 En 2022 Al Presentar En La U Ha Ganado 14 Títulos Con Como Equipo Y Entrarán En Acción La Noche Del Jueves Señores Contam Bay Una Dona De 26 Años También Pega Fuerte La Devolución Con El Juego Que Se Cedió En El Ténis Femenino Las Últimas Dos Décadas Tras Interrupción De Los Hermanas De Coton California Pero El Ranking De Coton B Oculta Detalles Apenas Una Vez Alcanza Los Cuartos De Final De Un Grande En Treinta Presentaciones Como Corrió Con Covini 48 Hora Antes Siendo Presentada Únicamente Con Su Nombre Cota Bay Escuchó Unos Tímidos Aplausos A Entrada A Cancha En Cambio Al Ingreso De Will Fue Con Todas Las Galas Incluyendo Resumiendo Su Notable Carrera Y La Ovación Por La Mayor Ocurrencia Registrada Pesó Una Sesión Nocturna 29 9 59 Estrizando El Record Del Lunes Era Su Momento Dijo Cota Bay Desde Luego Este Es Su Momento Totalmente Suyo Ah Imagínate La Gente La Va La Va De Pedir Por Todo Lo Alto Señores La Gente La Va De Por Todo Lo Alto Señores La Grandes Lías Revela El Calendario De Juego De La Pretemporada Del 2023 Dice Los 30 Equipos Tienen Programado Jugar El 25 De Febrero Cuando Comienzan Los Partidos En Florida Dijo La Oficina Del Comisionado El Viernes Dice La Pretemporada De Grandes Ligas Comenzará El 24 De Febrero En Arizona Cuando San Diego Reciba A Los Shutter En Florida Y Kansas City Semidas Con Texas En El Subprime En El Inicio De Lo Primeros Entrenamientos De Primavera Normales Desde 2019 Los 30 Equipos Tienen Programado Jugar 25 De Febrero Cuando Comienzan Los Partidos En Florida Dijo La Oficina Del Comisionado El Mielco La Pretemporada Fue Acordada En 2020 Por La Pandemia Del Coronavirus Los Entrenamientos Fueron Restringidos El Año Siguiente Por Los Protocols Por COVID Y La Capacidad En Los Estadios Fue Limitada Entre Mil Y Tres Mil Seiscientos Por Partido Las Prácticas De Campaña 2022 Iban a Comenzar 16 De Febrero Pero Fueron Demoradas Hasta El 11 De Marzo Por Un Paro General De 99 Días El Arranco De Partido De Pretemporada Fue Movido De 25 De Febrero Al 17 De Marzo Y Los Equipos Se Vieron Limitados Un Calendario De 17 Juegos El Día De Inaugurar Fue Cambiado Del 31 Al 7 De Abril Para El Próximo La Fecha Para Reportarse Voluntariamente Es El 15 Febrero Para Lanzadores Coucher Y Jugadores Lesionados Y El 20 Febrero Para El Resto De Los Peroteros Pero Los Lanzadores Y Receptores Que Se Preparan Para El Clásico Mundial De Baseball Tiene Que Reportarse El 13 De Febrero Con Los Otros Arribando Tras Días Después La Fecha Obligatoria Para Todos Los Demás Es El 25 De Febrero La Temporada Regular El 30 De Marzo Señores Pero señores Ahí Vemos Que Ya La Temporada Va A Coger Su Forma Va A Coger Su Color Y Todos Van A Tener Señores Que Que Reportarse De Ahí Y Ya Todo Señores Todo Está Volviendo A La Normalidad Está Hablando Algo Anoche Ahí Una Vaina De Perú Pero Nada Tiene Que Ver Con Eso Nada Suscríbase Active La Campana De Notificaciones Esto Es Jairo Comenta Deportes Bye Bye Tar Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.